Y hoy presentamos una nueva iniciativa que quiere unirse a esta celebración gozosa del octavo centenario de nuestra magnífica Catedral de Burgos. Esta serie, inicialmente, aunque ya estamos en conversaciones con diferentes canales de televisión, pero inicialmente se va a poder ver en dos canales, en el canal YouTube de Ubu Investiga. Es un canal que tiene cerca de 45.000 seguidores, es una cifra que quizá a alguien no le parezca excesivamente abultada, pero hay que decir que es el canal de divulgación científica con mayor número de seguidores de todas las universidades del país. Y, además de eso, también va a estar emitido a partir de la próxima semana por la 8 Burgos. Esto ha dado lugar a 110 horas de grabación, más de dos teras de material digital y, sobre todo, lo más importante, una ingente labor de tratamiento de archivos, de participación de diferentes profesionales de muchas índoles, nuestros investigadores y otros que no son de la universidad, pero que abarcan los diferentes procesos que han llevado a la construcción. Cuando ya se puso la primera piedra, habría un montón de ciencia en donde la arquitectura, la geometría, la ingeniería, por supuesto, la química, pues estaban presentes en todo lo que fue el caminar y que ha sido el caminar de este edificio de nuestra catedral. Quiero, lo primero, agradecer a la Fundación para la Ciencia y Tecnología el que haya subvencionado esta iniciativa, esta serie documental. He de decir que la Universidad de Burgos, a pesar de su tamaño, bien desconocido que es de las universidades más pequeñas de todo el país, es la universidad que recibe periódicamente, anualmente, las mayores subvenciones por parte de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Dar las gracias a la intelectualidad de la universidad, que también es patrimonio de la ciudad, que es verdad que tenemos que felicitarnos porque tenemos una universidad que, aunque es joven, está muy bien preparada. Muchas gracias por contribuir a descubrirnos aspectos que, a lo mejor, los burgaleses no sabíamos de nuestra catedral. Y muchas gracias también a todos los colaboradores que hemos visto en el vídeo, que contribuyen, pues eso, a hacernos cada vez más sabios y a tener más conocimientos de este patrimonio. Veía un paralelismo entre la universidad y la catedral, porque la universidad, como su mismo nombre dice, es una universitas, es decir, es un compendio articulado de todos los saberes. Y vemos que también la catedral es un compendio de saberes, como nos revela esta magnífica serie de ocho capítulos. Vemos que no sólo se implica la fe, la teología, que fue la razón por la cual edificar la catedral, sino que en ella se imbrican las ciencias y las técnicas y saberes de aquella época. Y, por tanto, ese cúmulo de saberes que se concentra en la catedral, pienso que es un hermoso reflejo de lo que es una universidad, que también es un cúmulo articulado de saberes. Yo agradezco mucho esta iniciativa de la Universidad de Burgos. El trabajo es excelente. Agradezco también la colaboración y el patrocinio que ha realizado la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que ha hecho posible esta magnífica obra. Y, ciertamente, mi enhorabuena y reconocimiento a todos los que en ella han colaborado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.